Hola amigos Temo Deporte, así sería el once titular que mandaría Jorge Araujo ante Sporting Cristal por la fecha 15 Liga 1 Vexson 2022, con Carballo en el arco, Ceballos, Alonso, Kini y Santillán en la primera línea, en el mediocampo arrancaría Barreto, Alfajé y Miquispe, y en el ataque estaría Polo, Quintero y Valera, por su lado el equipo del técnico Roberto Mosquera comenzaría con Solís en el arco, Loyola, Merlo, Chávez y Madrid conformarían la línea defensiva, en el mediocampo estaría Jotun, Castillo y Calcaterra, y en el ataque tendríamos a González, Sosa y Ávila, cabe resaltar que este partido se jugará el 21 de mayo a las 19 horas de Perú, Ojo que en la tabla de posiciones, Universitario se encuentra en el puesto 6 con 24 puntos, mientras que Sporting Cristal se encuentra en el puesto 4 con 25 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.